Las comunicaciones y los transportes son pieza clave para el desarrollo económico y social del país en el proceso de inserción a la Cuarta Revolución Industrial, afirmó Gerardo Ruiz Esparza al clausurar los trabajos de la Reunión Nacional de Industriales en la ciudad de Guadalajara. En representación del presidente, Enrique Peña Nieto, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes afirmó que en ese sentido es que se diseñó el Plan Nacional de Infraestructura. Esa es la esencia del programa de infraestructura y en el que estamos, y rápidamente lo expreso, buscando grandes transformaciones para lograr el gran objetivo de ayudar la reducción del costo y la oportunidad de la entrega de los bienes de la producción nacional. ¿Cómo lo estamos haciendo? Construyendo en esta administración 52 nuevas autopistas, de las cuales ya hemos terminado 28. Construir 80 nuevas carreteras, que ya tenemos terminadas 57. Estamos duplicando la capacidad operativa de nuestros puertos de 250 a 500 millones de toneladas. Estamos también construyendo infraestructura complementaria. En un momento dado, infraestructura que pueda ayudar a generar un mejor país. Y ahí toco un tema fundamental de esta reunión. El aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Un proyecto que llevaba cuatro sexenios planeándose y que no se había podido ejecutar. Y hoy se está ejecutando, en tiempo y en forma. En su oportunidad, el presidente de la Concamín, Manuel Herrera Vega, destacó las conclusiones de la RAI, donde aseguraron insumos importantes, tareas y objetivos específicos para que el sector industrial y el aparato productivo alcancen el desarrollo y modernización que la economía 4.0 exige. Durante estos dos días de trabajo, que han sido muy productivos, hemos analizado y discutido juntos el estado actual y los retos del sector industrial mexicano para insertarse con éxito y creatividad en la Cuarta Revolución Industrial. Hemos escuchado el valor del talento y la cultura empresarial. Hemos podido entender mejor los cambios económicos y políticos que se avecinan y hemos podido hacerlo sintiéndonos parte de ellos y no víctimas. En el acto de clausura, la Concamín entregó el Premio Ética y Valores a varias empresas que se destacaron por sus buenas prácticas industriales, donde mostraron que el cumplimiento de las normas y la competencia sana y limpia son el camino a la excelencia. Con información de Armando Pineda e imágenes de Enrique Romero. Enviados. Notimex.